Por un caminito Por un caminito Haremos una fogata Con fuego de corazón Que quema Ahí está Canva Tirando la cabulla Con el negro Mr. Uma Canva, Canva Tirando la cabulla Ahí está Canva Tirando lo que sea Lo que sea Reggaetoneando Fuerte Por un caminito Te quiero llevar Te llevo a una playa Donde no existe nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!